Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Tenemos a la doctora Laira Fagisuri Dorado, gerente de Intervalle. Pues de entrada, felicitaciones doctora, comencemos con eso, los 24 años que está cumpliendo la entidad. Bueno, muchísimas gracias, un saludo muy especial para todos. Sí, efectivamente, desde 1997 creada, pero puesta en funcionamiento desde el 99 y que nos permite en este mes de abril estar cumpliendo 24 años de su funcionamiento. Muchísimas gracias. Y qué bueno que uno de los regalos sea una visita bien bonita que hemos tenido, el detalle de FIFA en esa gira que tiene con el trofeo que se entregará en el Mundial Femenino. Pues sí, orgullosos como Vallecaucanos porque Cali se ha vuelto y el Valle del Cauca la casa de la selección de fútbol femenina y nos permite demostrar que se ha venido haciendo un proceso deportivo en el fútbol femenino, lo cual se ve reflejado en los resultados de la participación de Vallecaucanas en la selección Colombia y que eso también redunda en la participación que tendrán en este año en el Mundial de Fútbol Femenino en Nueva Zelanda y en Australia. Tuvo la oportunidad de cruzar palabras con los dignatarios de FIFA, del fútbol internacional que vienen con la gira. Nos hicieron la presentación de las sedes que se van a tener, de los estadios y pues obviamente un poco contarnos acerca de su cultura, de sus países. Nos permite ver la proyección que tenemos, ese sueño de poder finalmente garantizarle a Colombia esa felicidad de poder tener aquí la Copa. Decimos que hoy nos visitan pero que esperamos que con el trabajo de nuestras chicas, las superpoderosas, podamos tenerla aquí para que se quede con nosotros con ese campeonato. Ojalá, así sea. ¿Qué otros eventos van a tener volviendo al cumpleaños de Indervalle? ¿Qué otros eventos van a haber especiales en estos 24 años que están cumpliendo? Bueno, este que es el año decisivo donde tenemos la recta final con miras a los Juegos Nacionales y Paranacionales. Seguimos estando muy atentos con el proceso de preparación de nuestros atletas, lo que ha sido la atención integral y sus participaciones en eventos nacionales e internacionales que les permita seguir mejorando ese nivel deportivo. Estaremos pronto también informándoles a ustedes la apertura de la Villa Deportiva, lo que va a ser en una siguiente reunión con nuestros deportistas, con los entrenadores, para poder seguir ratificando ese proceso, ese trabajo en equipo y esa consolidación de estos tres años y lo que llevamos de este 2023 para seguir garantizando el proceso deportivo, pero que además lleguemos con una meta fija con nuestros deportistas concentrados en que vamos para poder garantizarle a la gobernadora Clara Luz Roldán levantar nuevamente la copa y más a ella que es la dama del deporte. Qué bueno, pues que sigan llegando a través del deporte las buenas noticias. Doctora Faisuri, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.